Están siempre preocupados los chicos, están pendientes de cuándo volvemos a la actividad y todo. Bueno, como todas las instituciones, siempre decidimos cuidar la salud de los chicos, protegerlos y bueno, desde que comenzó esta pandemia, decidimos cerrar las puertas del taller. El problema del taller a nivel nacional, están sosteniendo algunos talleres, otros más, otros menos, es mantenerse hasta que se vuelvan a abrir las puertas de los talleres. El taller protegido de esperanza pertenece a una red federal, que es nacional, y están muy preocupados por la permanencia de los talleres hasta que vuelvan a funcionar. Los talleres al 0 ONG no reciben algo, no sostiene el Estado, entonces lo sostienen la gente. Nosotros acá en Viponia Maquina siempre apelamos a la solidaridad de la gente, que siempre nos dio una mano y los talleres protegidos están haciendo un reclamo al Ministerio de Nación, están haciendo el reclamo para que se los pueda ayudar, ya sea a las instituciones en sí, a los chicos que trabajan, como en el caso nuestro, que trabajan con los operarios y también para los operarios. Claro. Bueno, ¿había una cuota societaria hace un tiempo atrás o había colaboradores que mes a mes ayudaban? ¿Eso continúa? Nosotros en nuestro taller nos sosteníamos por socios, que no pudimos, la cobradora no pudo volver a salir por la situación. Claro. Y teníamos siempre haciendo eventos o diferentes actividades por ahí que nos invitaban, como fue a principio del año la noche de música en el verano, el ciclo, que nos avisaban a la municipalidad, y siempre uno va haciendo eventos y va recibiendo colaboración de la gente y todo. Entonces todo eso se fue, estamos en este momento sin hacer ningún tipo de actividad. ¿Y cómo están con los chicos? Sí, es como hacen con los pagos o los sueldos, ¿qué pasa con eso? Sí, se cortó, se cortó, el salario de los chicos se cortó por el momento. Sí. Ellos reciben solamente el salario que viene de la nación. Ajá. Que también se estaba tramitando, se podía llegar a aumentar eso. Sí. En lo que reciben los chicos mes a mes. Sí. Y nosotros en la comisión siempre sostuvo lo que son las dos chicas que trabajaban en el taller. Claro. Este año habíamos comenzado con, bueno, con Claudia que se nos jubilaba. Sí. Sabía que ella había sido una de las fundadoras y que estuvo siempre trabajando en el taller. Se jubilaba, entonces, bueno, la municipalidad nos otorgaba una profesional y dos personas más para trabajar en las distintas tareas que hubiese que hacer en el taller. La verdad es que arrancamos el año con muchas expectativas y con todas las expectativas y con todas las ganas de enfocarnos en esto. Todos los años con mucha gente, teníamos muchos operarios y, bueno, se paró todo por la situación ya bien conocida. Exactamente. Más allá de que hacen unos productos de primera calidad, cuidando la materia prima, la elaboración y que realmente son, bueno, los chicos aman su trabajo, ¿no? Trabajan con todos los cuidados, toda la higiene. Hoy que se pide mucho la higiene, el aseo y nosotros nos acordábamos de cómo trabajaban ellos trabajando con barbijo ya. O sea que eran adelantados. Exacto. Ellos siempre cumpliendo con todas las normas que bromatología nos existía. Aparte de que uno quiere preparar un producto de excelente calidad y condiciones de acuerdo a los que les requería la situación de vender un producto de excelente calidad. Claro. Bueno, ojalá que tengan pronta respuesta y que puedan, por ahora, paliar la situación de los chicos, ayudarlos, porque ellos ya cuentan con eso, pero también que puedan volver a su lugar, ¿no? A su actividad. Sí, sí, sí. A su actividad que ellos los dignifican como trabajadores. Sí, sí, aparte aman ese lugar, por eso digo, de la contención y son todos amigos, se conocen y es su lugar de encuentro, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ellos siempre, me dicen, son rato están esperando el momento de volver a actividades, sus familias y todo, esperando el saludo de la actividad. Realmente no se sabe, no se sabe porque lo primero es que hay que cuidar la salud de todos y bueno, no se sabe cuándo realmente se va a volver a actividades, pero bueno, estamos a la expectativa de que esto vaya mejorando y que podamos volver a actividades pronto.